En las manos, las primeras escenas evocadas con aire de inocencia, en esta línea dura que hiere el movimiento, poco a poco rompieron los límites de un universo encallecido, creando una constelación nostálgica. Desde entonces, fiel al egoísmo lineal del horizonte, recto como la arista de la muerte, toda la superficie reduce sus fragmentos a un punto de luz, sobre estos descarnados habitáculos de espera que parecen planetas. Aquí, el secreto, la golosina del secreto, vive su osmosis sobre la carne y sus últimas legislaciones, cada vez más de un color que se reduce poco a poco, que abandona su lenguaje precavido para dar formas placentarias, o tiempo de humo, en un espacio que permita toda clase de recuerdos y restos de sueño que ocuparán lentamente la memoria. Plano horizonte, el momento en que esta zona longilínea sigue siendo silencio, solo silencio, más evidente que lo que mi vida en negro significa, limitando un espacio que ha de convertirse en amenaza tras su motivo de guerra, su compañera brillante, la extrañeza. Se respira atravesando un abismo que limita el horizonte, cada vez más impenetrable el espacio, petrificado, desaparecido, toda soledad de muerte, toda multiplicidad de enigmas. ¿En qué otra vida se me hubiera desvelado la solución?